Ferro iba a recibir a Huracán en el estadio multiusos de caballito, pasaban las arengas del verde y del globito con Lucas Curcio a la cabeza y va a ser justamente Curcio el que abre el marcador, remate desde 10 metros para poner las cosas 1 a 0, buena bomba metió el ex jugador de boca arriba, nada que hacer para Freijo Rivera pero Ferro va a reaccionar rápido porque Amas lo busca a Cachete Lamas, el número 3 pisa de media vuelta, la manda a guardar, golazo de Ferro para poner el empate rápidamente para no dejarse avasallar por Huracán que iba a jugar un buen partido en el primer tiempo, presionando alto, buscando el error y viene esto, doble pared y el gol de Samuel Chávez definiendo con el arco a su merced para ponerse nuevamente arriba pero los de Casais tienen un gran arma que es adelantar a Freijo Rivera que tocaba con Belsito y el último hombre mete ese remate rasante dejando sin reacción a Manfra para poner las cosas 2 a 2 pero Huracán nuevamente robando la pelota con Franco Antonelli que se va para la izquierda y mete ese remate cruzado golazo del ex Barracas para poner el 3 a 2, parecía que los de Antico se iban ganando al descanso pero Lucas Channel ya aparece solo por el segundo palo para poner el 3 a 3 en los últimos instantes del primer tiempo y si, saludito y beso con Lola, su hija, así nos vamos al descanso, mucho público en Ferro recordamos horario central del sábado y bomba de Pablo Belsito para poner el 4 a 3 Ferro por primera vez arriba en el marcador, parecía que se encaminaría a la victoria el verde de caballito pero Huracán presionando, mordiendo y Lucas Curcio metiéndose a remate la tocaba Freijo Rivera, pegaba en el palo y aparece Mariano Agnés para poner el 4 a 4 buena definición, estaba para cualquiera del partido, vibrante era porque los dos tenían chances muchos errores en defensa también y va a llegar esto contra de Ferro y aparece solo el boli, el gran capitán Matías López para poner las cosas 5 a 4, parecía ahora que Huracán se llevaría el triunfo pero Ferro en el final con cachete Lamas y con el zurdo Lamas poniéndole el pecho a la situación y al gol gran definición del ex Boca para poner el 5 a 5 los dos querían los 3 puntos, se iban a tener que conformar con el empate porque en el último minuto dispusieron de chances pero ninguno estuvo fino los dos se quedaron con la bronca, fue 5 a 5 en caballito para Huracán y Ferro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!